Hola amigas, bienvenidas a la feca cocina, pues aquí andamos de nuevo, ya saben me ausente, pero pues ya saben con mi embarazo y todo eso pues es más difícil, tengo que ir a citas y pues hacer muchísimas cosas, pero yo sé que ustedes me entienden bueno pues les quiero agradecer a todos mis suscriptores, los que han estado conmigo desde que empecé y por los nuevos, ok? muchísimas gracias por todo su apoyo y pues aquí andamos nomás andamos más despacito bueno pues hoy les voy a enseñar a hacer unos frijoles negros ok, estos bueno fue un antojo, verdad? pero también es porque pues tienen ácido fólico y vitamina A y B y hierro y eso, y ustedes saben cuando uno está envasado pues es lo que necesita, no? pero pues también ya me hartaron un poco los frijoles pintos, verdad? hay que ser sinceras entonces pues ahora les traigo estas, bueno pues lo que vamos a necesitar es frijol negro aquí tengo más o menos como libra y media de frijol y este lo puse a remojar con agua aquí, con agua tibia, aquí ya los enjuague y todo ok, estos frijoles van a durar como dos horas y media por ahí si ustedes quieren no los remojen, nada más lávelos, ok? pero yo los voy a remojar tengo un manojo de pasote y media cebolla cortada en cuatro pedazos y medio diente de ajo y aquí está el agua obvio que este, que hierva y le vamos a poner los frijoles y le vamos a dejar a fuego lo más lento que pueda su estufa, ok? y aquí lo vamos a dejar es todo lo que vamos a hacer por ahorita, después cuando ya, cuando vayan a estar como a la hora, hora y media le vamos a poner este, la cebolla, ok? y el ajo y ya cuando ya vayan a estar, que ya le vamos a poner la sal una media hora antes le vamos a poner la sal y el lepasote lo vamos a apagar, que quede bien suavecitos y pues es todo y pues esta es una alternativa, como les digo, si ya no quieren frijoles pintos, frijol peruano esta es una buena alternativa para las tostadas, sirve muy bueno se lo pueden comer también con manitas de cerdo con lo que ustedes quieran a mí me gusta mucho por el sabor del lepasote, espero les guste y pues como les digo, aquí andamos, nada más tengan mi paciencia, ok? pues bueno, aquí ya pasó más o menos una hora a fuego lento, acuérdense y así están quedando ya es tiempo de ponerle la cebolla y el ajo, ok? lo voy a dejar media hora más aquí para que pues si, se suavice un poco la cebolla después le voy a agregar sal y el lepasote, ok? ya después lo voy a dejar otra media hora más para que sazone bien o 45 minutos, depende, ustedes van a ver que estén bien cocidos y va a ser todo ok? si a ustedes no les gusta con mucho caldo pues le pueden, aquí le pueden retirar si ustedes gustan pero yo lo voy a dejar así y como les digo esto lo pueden hacer en tostadas lo pueden freír los frijoles el mismo paso que hice en mi video que tengo de frijoles fritos si quieren le pueden agregar chile de árbol, chile serrano lo que ustedes gusten o se lo pueden comer así así nada más o con manitas de cerdo o con lo que ustedes gusten esto lo voy a hacer yo lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a coser y después, ahorita que estén los voy a freír ok? lo voy a comer con un no sé, quizás un bistec bistec asado o milanesa no sé todavía, verdad? a ver, que se nos antoja bueno pues, como les digo ahorita de regreso ok? acuérdense, media hora más y le vamos a agregar el lepasote y la sal y pues bien, ya pasó la media hora ok? ya le puse la sal ahorita se la acabo de poner ese es al gusto recuerden aquí tengo el lepasote ya se lo voy a poner acuérdense de lavarlo el lepasote lo pueden encontrar a cualquier super ahora este pues yo lo agarré de que mi papá tiene tiene su siembra tiene lepasote y pues de ahí lo agarré además lávenlo bien, ok? bien, bien, bien lavadito bueno pues ya es todo voy a esperar otra media hora media hora cuarenta minutos dependiendo del sabor que le tome que yo vea que están bien y pues ya sería todo, ok? bueno pues espero les guste y muchas gracias por ver mis videos tenerme paciencia apoyarme por todo, ok? bueno pues como les digo estos son frijoles los frijoles son versátil como todos los frijoles ustedes lo pueden freír lo pueden untar en su bolillo para hacer una torta está riquísima una torta con frijoles negros así fritos oh my god para que les cuento en sopes en tacos tostadas lo que ustedes quieran ok? y pues ya aquí ya están los frijoles los dejé más o menos cuarenta minutos y así quedan la verdad huele bien rico aquí bueno pues espero les guste y espero sus comentarios y suscribanse y gracias, ok? bueno que estén bien bye bye